De fiesta, de fiesta, hay que vivir de fiesta, de fiesta, de fiesta, la dura está de fiesta La fuerza del corteo, la banda dura De fiesta, de fiesta, hay que vivir de fiesta, de fiesta, de fiesta, hay que vivir de fiesta Borrán las amarguras, sonríen que esto es fiesta, borrán las amarguras, sonríen que esto es fiesta De fiesta, de fiesta, hay que vivir de fiesta La dura está sonando y que siga la fiesta Venía a bailar si tu novia te dejó Venía a gozar si algún hit te traicionó La dura ya está de fiesta con este niño ponte a gozar De fiesta, de fiesta, hay que vivir de fiesta De fiesta, de fiesta, hay que vivir de fiesta Borrán las amarguras y que siga la fiesta Borrán las amarguras y que siga la fiesta Marcando el paso Y sigue sonando, ¿qué? ¡La cuna! ¡La duramán! De fiesta, de fiesta, hay que vivir de fiesta Borrán las amarguras y que siga la fiesta Borrán las amarguras y que siga la fiesta Pa' que lo siga bailando La banda dura sonando Hay que vivir de fiesta Quiero gozar y que siga la fiesta Que yo quiero bailar y que siga la fiesta De fiesta, de fiesta, hay que vivir de fiesta De fiesta, de fiesta, hay que vivir de fiesta Por las amarguras, sonríe que esto es fiesta Por las amarguras, sonríe que esto es fiesta Eso Hay que vivir de fiesta De fiesta, de fiesta, hay que vivir de fiesta Para bailar y pasar Y que siga la fiesta Moviendo las caderas Y que siga la fiesta De fiesta, de fiesta, hay que vivir de fiesta De fiesta, de fiesta, hay que vivir de fiesta La banda dura está sonando Y que siga la fiesta, la duda está sonando, la duda está de fiesta